La construcción formal de una réplica del Titanic de tamaño real comenzó en China con una gran ceremonia de inauguración. El proyecto ahora cuesta más que la cifra original de mil millones de yuanes, unos 165 millones de dólares, debido a los ajustes necesarios y a la fecha de finalización que podría ser a finales de 2017. No estamos diciendo que este es Occidente y este es China. Se necesita unir a los países, por eso creo que es más significativo que la nave esté construida en China. El diseñador y productor de cine de Hollywood, Gorthy Xiong, ha sido contratado como experto en diseño del proyecto Titanic y dice que este era más que solo un barco. Bueno, estamos tratando de acercarnos lo más que podamos. Todavía hay problemas con algunas cosas y no estamos construyendo las habitaciones en la nave, de ninguna manera. Pero la concha de la nave y los exteriores serán bastante hermosos y habrá habitaciones interiores para poder recorrer desde el punto de vista de la precisión histórica. El proyecto pretende ser más que un museo que reproduce el barco original y la película de 1997 que se convirtió en un éxito mundial. El barco además permitirá a varios cientos de personas a la vez sentir cómo era el buque. También ofrecerá a los turistas una simulación de la colisión y el hundimiento del iceberg original del Titanic. ¡Gracias!